Frente a la competencia por el turismo global y a través de las 206 campañas de promoción para el mercado internacional y 116 para el nacional, Quintana Roo ha fortalecido su imagen, se ha mantenido como el principal destino de América Latina, ha superado en 265% la meta de creación de empleos formales y se ha consolidado en el tercer lugar a nivel nacional y primero del Caribe en inversión extranjera directa. De enero a junio de este año la JET creció en 35% en el estado según cifras del Instituto para el Financiamiento y Desarrollo. La captación hasta mitad del año fue de 309.3 millones de dólares, la más alta en los últimos 12 años, casi 35% superior a los 205 millones captados en el mismo periodo pero de 2018. Entre 2019 y 2021 Quintana Roo recibirá más de 2 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, ubicándose gracias a la confianza de los inversores en el tercer lugar a nivel nacional y primero en inversión inmobiliaria del Caribe, con el desarrollo de proyectos que contemplan mega resorts, tiempos compartidos, casas vacacionales, centros comerciales y hospitales de última generación, tanto en el norte como en el sur de la entidad. Las campañas de promoción del destino han sido una parte fundamental no solo para seguir atrayendo visitantes, sino también inversionistas extranjeros. Desde 2016, según datos del Consejo de Promoción Turística, se han desarrollado 116 campañas para el mercado nacional y 206 para el internacional, enfocadas principalmente a los mercados de origen como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia y Argentina, además de diversificarlas en mercados como Australia y Corea. Con esas acciones, Quintana Roo ha mantenido su liderazgo en América Latina, recibiendo en el mismo periodo de tres años más de 58 millones de visitantes y una derrama económica de casi 40 mil millones de dólares que representan más del 40% de todas las divisas por turismo que entran al país. Asimismo, Quintana Roo ha logrado mantener su primer lugar a nivel nacional y regional en el arribo de cruceros. En los últimos tres años alcanzó la cifra récord de 18 y medio millones de pasajeros que arribaron a Cozumel en más de 4.600 barcos, mientras los visitantes de cruceros en Majoahual se incrementaron 80% para convertirlo en el segundo puerto de México. Así, mientras el crecimiento de la economía nacional disminuyó 0.2%, Quintana Roo sigue creciendo tres veces más que la media nacional y superó en 265% la meta de creación de empleos formales como resultado de una buena gestión económica.